Creo que entre sobras y sobras me falta ser la piedra angular de este disco, pero creo que también todavía, sin tener la certeza de que puede ser así, creo que puede ser la piedra angular de mi vida, también como compositor. Creo que a mí hasta el día de hoy lo único que me ha dado son alegrías y buenos momentos. Entonces esta canción es tan especial y dice tanto de nuestra vida, de nuestra vida. Ya sabes, si te falta algo o si algo te sobra, trata de vivir el presente al máximo siempre porque el día que eso no ocurra, espero que no tengas que leer una canción como esta. No faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera, de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. Nos faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. Nos faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de todas las escaleras. Nos faltó una sabana de Ikea, un viaje de cartón, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descapinar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los veinte puñales y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las quinientas veces que dijimos que no. Y sobraron las Vallores y lo asinticinramble a ser mi be'